Y dentro de las numerosísimas propuestas que hay en Granada para todo este puente, les recordamos, este fin de semana acogemos el Festival Dream Beach, es el mayor evento de música electrónica de España. La cita es en el Cortijo del Conde, donde habrá dos escenarios. Entre los artistas invitados están Armin Van Vuren, fundador del sello musical Armada, o Marf, el nuevo talento de la cantera neerlandesa. Gracias por ver el video.